Fue allá por los alamitos, donde lo vieron correr Era muy fino el retinto, Javier y José Manuel Dávila son los hermanos que compraron el corcel Lleva una marca del rancho, donde se crió de potrillo Es un freno bien pintado, se le mira muy bonito Cuando anda por los carriles, se ve pachioso el frenito En escalón, California, fue a correr con un caballo El príncipe era su nombre, ya todos había ganado En San José y en Estato, en Modesto y otros lados Vámonos, se vinieron, se vinieron Las puertas les bajaron, en doscientas el frenito Ya se habían adelantado, en trescientas con la faja Al príncipe te estronaron Ahí le va mi compa Javier Y para todos sus hermanos Del Valle de Sacramento, lo preparan pa' salir Con rumbo de Matehuala, allá en San Luis Potosí San Antonio del Mesquite, en su rancho va a vivir Eduardo y José Manuel, lo llevaron a jugar Iba el moro del salado, también iba un alazán El frenito lleva el cuido, de Don Ángel Aguilar Dicen que en Santa Matilde, tuvo un percance en las puertas Con corazón el frenito, y con Chuy Caybe en las riendas Vino de atrás a ganarles, le bastaron cuatrocientos